Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos, quiero invitarlos hoy este día a que pasen un día con nosotros y enseñarle a nuestros tres perritos, a ver, tigre, tigre, vean, vean nuestros, pon la mesa aquí mi amor para subirlo hace un ratito, pon la mesa ahí, allá y medio, ayer los bañé mi gente, aquí está el otro, agárrame esta, agárrame esta, y aquí está la otra, acabamos de darle de comer, son tres tigre, y ellos son los que cuidaban antes que son los perros de mi vecino, está este guardián, ya voltea cuando le decimos guardián, guardián, ya comiste tortilla, ¿verdad? Ya comió tortilla, ven, ven para acá, vean cómo guardián había cuidado nuestra casa por mucho tiempo, y ahora le traemos, hicimos unos compañeritos, ay gracias guardián, y aquí está jabón, jabón le llama a su dueño a este blanco que está aquí, y duque, 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 ven, y aquí, por aquí, ¿dónde está el tigre? son puros machitos estos, y tenemos puras hembras mi gente, vean, tigre, y huyó, nomás, vean, ahí viene, tigre, 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 ya escucha nuestra voz, vean, a ver, están bien llenitos, véalos, les dimos, tienen comida en un bote, les dejamos y ellos van agarrando comida allí, y les dejamos agua, porque ya los cuartos están, este, pues vaya, por lo menos ya están las paredes, y ahora, pero véanlos, véanlos, y ayer los bañamos, están llenos ahorita, los vamos a poner a correr y a caminar, ajá, miren la panza que tienen, esta es lobo, a este le puse sultán, porque esa es loba y sultán, porque son, para, porque son blancos, pero este se llama tigre, porque tiene el color del tigre, así, agarra, yo agarro dos, mi amor, a ver, tú agarra este, ok, vean, ya están bien, eh, como dicen, ya están, este, ya se salvaron, pero mire lo panzoncitos que están, ay, mírelos, mírelos, mire la panza de esta, mire la panza de esta, acaban de comer, y por eso están quietecitos, qué bonitos, estaban más chiquitos, ya los tenemos nosotros, cuando nos fuimos, tenían dos semanas de edad, con nosotros, ya hace dos semanas, que pasaron también, ya tenemos el mes con ellos, pero mírelos, qué bonitos, cuando se bañan, no lloran, no tratan de correr, nada, y ya nos conocen, en cuanto llegamos, y hoy en el carro, empiezan a ladrar, los tenemos en un, cuarto, les ponemos una, lámina, y tienen su comida, su agua, y su casita, hoy voy a pintar su casita, porque, ayer se las pusimos, y lo estrenaron sin pintar, así que los vamos a pintar hoy, para que se puedan quitar, ese olor a color, a olor a pintura, lo vamos a hacer acá afuera, así que, mírelos, qué bonitos, mire qué quietecitos están, veanlo, y los, tigre, tigre, qué pasó tigre, ve, son bien, quietecitos, bien obedientes, ya nos están conociendo, ahí están, ese es sultán, lobo, sultán, y tigre, veanlos, qué bonitos, ahí está, son tres, tres, nos dejaron seis, pero no podemos con los seis, así es de que la vecina, agarró tres, y ella tampoco se puede quedar con los tres, va a quedarse con uno, porque ya tenía dos, y parece que ya tiene dueño otros dos, que van a recoger, así los seis ya tienen casita, ¿verdad? ¿verdad lobo? mírele cómo se me queda viendo, está enamorado de nosotros, ¿verdad que sí? ¡ay! qué sueño, qué sueño, son adorables, de verdad que son, son bien hermosos, son bien, pues, como dicen, cute, son bonitos, bonitos, sí, véalos, mírelos, mírelos, aquí están con mami, le digo que ya tengo otros tres hijos más aquí, mírelos, mírelos, mi gente hermosa, esta es la casita que hizo Wenceslao, con un piso acá, extra, y con un techito acá arriba, lo hizo más pequeño, y dice que cuando ya crezcan estos, traemos el otro que está más grande, porque ahora son dos perras nada más las que tenemos, y esas perritas que tenemos, no crecen mucho, ahí se van a quedar casi, en cambio estos van a crecer más, así es de que les vamos a cambiar la casa, cuando ya estén un poquito más grandecitos, por lo pronto, le va a poner unas patitas de este tamañito, para poder cuando lo levantemos, lo podamos mover de un lado para otro, y para que no esté en el piso, así es de que, pesó, pesaba cuando lo sacamos nosotros, y le voy a enseñar que en lo que vamos a estar pintando, voy a poner música, para que ustedes oigan, que voy a poner una música, pero lo voy a poner, lo voy a quitar, lo pongo y lo quito rápido, porque no podemos poner música, ya los perritos estaban adentro, vea, ahorita que lo levantamos, ya estaban los perritos, ven, venganse tigre, tigre, hey, lomo, ven, 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 hey, venga, venga, eso, ahora sí, ahí está, mírelos, mírelos, no se vayan a caer, quédense allí, quédense allí, eso, salúdame, 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 así, a ver, a ver, a la cámara, mire cómo se agarran, ojalá que ustedes vieran cómo se pelean, se dan unos agarrones entre ellos, porque no se deja uno del otro, a ver, no, no se quieren pelear, eso, pero aquí están, caben perfectamente ahorita, para unos seis meses o hasta más, tal vez hasta para un año, caben, así es que los voy a bajar uno por uno, para que no se me vayan a lastimar, venganse, vengan, no se me vayan a caer, a ver, ven, para abajo eso, para abajo, para abajo, eso, no se quieren bajar de su casita, les voy a mostrar, cómo va a quedar su casita ahí adentro, todavía no tenemos el piso, solamente son las paredes de un cuarto que se ha terminado, y ahorita está trabajando en el otro, en lo que nosotros, vamos a estar aquí, pues, haciendo muchas cosas, vamos a pintar la casa, vamos a limpiar ahí el cuartito, luego se lo mostramos, y les voy a enseñar todo esto tan bello que está, mire, así es como ponemos la música, y la escuchamos y se escucha fuerte, la ponemos y andamos hasta por allá, los perritos nos siguen por acá, y así es como lo pongo, mire, así es de que, a escuchar música, y a deleitarnos en este día, gracias por estar aquí, y bienvenidos todos, hemos terminado la casa, está aquí, mi esposo le puso cuatro patitas, de un tronco largo que teníamos, le cortó, no sé dónde está tirado el pedazo, bueno, sacó cuatro patitas de madera, y ya yo lo pinté de blanco, para que no se mire mal, vean, y los perritos están aquí abajo, y aquí ya quedó, nada más que Wenceslao dijo, no lo pintes de la parte de aquí, pero le digo que esto se puede limpiar, y la madera no, el viento está fuerte, y me anda tirando mi teléfono, pero aquí estamos, mire, así es de que vamos a meter la casita, dentro del cuarto donde la tenemos, y ya aquí listos, ya los perritos, mirelos, se andan peleando, así es de que vamos a ponerla, y luego le muestro lo demás, bien machines, van a ser bien bravos, véanlos, véanlos, y esos hoyos son la silla que mi esposo se sentó, para poner las partes de adentro, y se ven unos hoyos ahí, verdad, porque como está húmeda la tierra, pero véanlos, véanlos, mire, pero no dejan de pelear, mirelos, y están pequeños, no tienen, bueno, con nosotros tienen un mes, y los agarré de, creo, también unas tres semanas, así es de que creo que tienen como dos meses estos perritos, unas ocho semanas, pero mirelos, ok, ok mi gente, entonces yo le pinté la parte de abajo, de adentro nada más, y cuando ya lo estaba pintando todo, fue que me dijo, no, no, eso no se va a pintar, le dije, sí, porque así nosotros, si está manchado, la pintura nos deja limpiarla, y ya me dijo, deja la madera de arriba, para ver hacia adentro, pero la pintamos desde arriba, a los lados, y las patitas que tiene, así es de que vean, ahí está, la casita de los pehuitos, ok, vamos a meterla, y bueno, se eslaba ahí, acomodando la leña, tenemos leña, tenemos leña por allá, y pues tenemos más, más plantas, aquí vean, muchas plantas, aquí, me las traje para acá, para estarles echando agua, y aquí puse una magnolia, aquí está un aguacate, véanlos, cómo están de vivos los aguacates, miren, muy pero muy bonitos, y allí tengo un almendro, y tengo, bueno, ya les cuento, miren qué bonito se ve, como llovió, se ve verde, verde, miren, hay pasto, esta guayaba, me lo dejan, me lo dejaban pelón, pero ya, ya han agarrado, vean, los que están aquí, son más de, 60 plantas, las que ya tenemos, de las que están aquí, tenemos de estos, árboles chinos, que le llaman, y más árboles, vean, tenemos, este, bugambilias, de varios colores, tenemos, este, flores de esas, que usan, este, en la navidad, ya ni me acuerdo, cómo se llaman, se me olvidó, aquí tenemos, flor de mayo, flor de mayo, ya tengo aquí, ya tengo aquí, mi hoja de aguacate, tengo mi pitiona, este es también, un árbol chino, vean, y, pues, más plantas, y plantas, vean, vean, hasta allá, las plantas, ya tenemos, un pino ahí, sembrado, miren el pino, qué bonito está, y otro chino aquí, y tenemos aquí, este, trueno, y estos arbolitos, que son pequeños, todos los que están ahí, miren, vean, aquí este va a ser el camino, para la entrada, así, y, pues, todo esto ya está sembrado, todo, y todo acá, todo, todo, todo acá, hasta allá, vean, vean, nada más hasta allá, hemos sembrado, hasta allá, vean, qué bonito se ve, ahí está, ok, aquí Wenceslao, recogiendo la leña, porque se nos vino abajo, ahora con la lluvia, y le está poniendo unas estacas, para los palitos, que tenemos aquí, y, si ven, ahora están componiendo, este cuarto, lo están haciendo, como el cuarto, el que ya terminaron allí, vamos a mostrárselos, es un tiradero todavía, miren, aquí tengo plantas, y le está poniendo el cemento, allí, a la orilla, porque, el agua, se puede meter, porque como son ladrillos, nada más, entonces, le está poniendo, ahí el cemento, a los lados, y por eso, quito todas mis plantas, que tenía yo allí, ahí las tenía yo puestas, y está trabajando, en esta parte de aquí, y, este es un desastre, y hay este, material, hay cemento, hay este, como le llaman a esto, que es el cemento, con el, la cal, la cal, me dijo, cemento, y mortero, entonces, aquí ahorita, tiene esto, porque está haciendo, ahora va a empezar, este cuarto, apenas empezó, con el techo de allí, este todavía no, miren, entonces, apenas empezó, con el techo, y va a terminarlo, como está este, este ya está terminado, de las paredes, y del techo, ahí está, verdad, y estas son, dos ventanas, muy, grandecitas, para poder verse, y este es el baño, no más que lo tapo, porque los perritos, se meten para adentro, le pongo esa caja, pero miren, el baño, ya está, eso es también, para tener luz orgánica, de las, de los paneles de arriba, hay un panel arriba, y ahí está una ventanita chiquita, y está de esta manera, ahí está, y aquí ya está, ya están, ya quieren su casita, la metemos, bueno, vamos a meter la casita, y aquí con la pancóxica, que le agarraste, va a estar padrísimo, para ponerlo aquí, así, ahí está, ¿cómo ves? ay, uff, ok, pero está como de ladito, ya está listo, está como un poquito, como, sí, mi amor, vean, sí, vean, está como un poquito, se tiene que hacer el rollo, así, ve, ahí está, ahí está, ve, se le hizo un poquito el rollo ahí, y ahora, nosotros le decimos, miren, lo están jugando, mi, les gusta esto, se los regalé, les cosí, los brazos, y vieron, los miedos, tigre, 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 híjoles, ok, brazos, ok, 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 ya, 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 ahorita vamos a correr, ok, vean, se lo pongo yo adentro, así, a ver, espérense, cálmense, cálmense, fiojos, a ver, me estoy poniendo aquí, no quiero, ya se quieren meter, ven, no la limpiez de mi vida, tiene polvo, no me dejan acomodar, míralos, míralos, ay, uy, vamos, 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 un ratito aquí, coman un rato, vengan, vengan, espérenme, voy a limpiar su cuarto, entretenos, fírense, 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 ahí, agárrense, 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 ya quieren su casa, porque quedó, quedó polvo, a ver, quédense, quédense, no, no, ya ven, ya no tenemos niños, pero, ay, ¿qué? ¿por qué siempre? híjoles, ahora sí, adentro, ¿eh? ¿qué? ¿así? ¿así? no, 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 lo que pasa es que yo me hincé en la orilla, por eso se vino, mi amor, porque no quise poner mi rodilla en el piso, lo puse en la madera, por eso se vino, miré los híjoles, mire los híjoles, ay, no van a disfrutar de la casita o qué, a ver, ahí está ok a la cama miren, y por qué les gusta el suelter así les voy a tener que comprar algo para para que no se compran eso se lo hacen ya, ya, ya ya, miren aquí les ponemos su comida y va saliendo conforme la necesitan vean miren, conforme la necesitan se va saliendo de aquí y pues está lleno, ¿verdad? de comida, vengase ok, y luego esta era de los pollos, así es de que hay que usarlo y miren, yo creo que le vamos a poner más no, si tienen agua, aquí está tiene hasta aquí todavía, y aquí hay agua aquí así es de que tienen agua suficiente miren así es de que ya tienen todo ni me dije quién era el tigre siempre ya sé qué es no sé si era loba o era este mi gente hermosa vean ese panorama vean ese hermoso cerro vean tenemos un pino el primer árbol es un laurel el segundo es una guayaba después viene un este no me puedo recordar del tercero pero es un árbol tipo jacaranda pero no es jacaranda tiene unas flores amarillas o anaranjadas este no es chino tampoco el árbol y el siguiente es un pistacho o pistache y luego es una flor de mayo ahora sí viene una jacaranda esa que está allí esa es una jacaranda este es un pistache que está aquí está volando allí una flor de mayo y ya está miren y luego después de allí viene un café el café está aquí ahí está el café ahí este es el café esa es la jacaranda este es el café después de allí viene otro flor de mayo junto al carro y después de allí de la flor de mayo viene un aguacate y luego viene un trueno al lado y así seguimos es un panorama muy bonito vean y pues también tenemos una ventana de este lado y vamos a seguir pues haciendo el piso ya está terminado el techo y este primero Dios el año dijeron en un año que ya son pasaron dos meses o tres van a poner luz pero esto es lo que tenemos hasta ahorita y pues le damos el trabajo a este este Abraham porque va a la escuela hoy sábado él va a la iglesia domingo este se prepara para empezar el lunes la escuela y él lo hace en las tardes lo que está haciendo aquí pues para poder apoyarlo también y ahí está mi fruta miren está mi plátano mis chavacanos mi guayaba mi mango está dentro de la bolsa y tenemos nuestras aguas allá afuera y nuestro pan y la comida de los perritos y bueno vean vean esto así es de que pues aquí estamos mi gente thank you mi gente hermosa miren mi esposo quiere su melón y como no tenemos una tablita vamos a tener que lavar esta mesita un poquito por si acaso y aquí están mis guayabas mis chavacanos los voy a echar para que se laven miren los plátanos ya se comió uno Wenceslao y ahora yo tengo mi mango que no creo que me lo acabe es demasiado él lo que quiere es el melón y como no tenemos aquí un cuchillo todavía pues vamos a partirlo con su navaja él siempre trae una navaja va a ser difícil porque no no se puede tan bien pero vamos a ver verdad mi amor a ver todo comen los perritos comen la cáscara del mango comen la cáscara del melón a ver a ver tigre lobo donde están lobo tigre a ver si quiere a ver venga a ver ven 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 que le dije eh lo agarró ok ahí se lo damos aquí se lo ponemos ok les gusta no tenemos teníamos unas cosas y las llevamos unas cucharas y nos las llevamos y tengo que traer otra vez otras cosas para tener aquí es que se hacían bien feos porque todavía estaban trabajando y cuando veía yo ya estaban feas las cosas y por más que lo puse en una caja la caja estaba llena de tierra porque no tenía cuidado no había cuidado de de cuidar verdad entonces pues ok ahora si buen seslao tu melón listo vean híjoles sin plato sin nada y ahí vamos a ver mi amor como no hay nada mejor comételo así nada más mire mi gente hermosa cuidado mire que rico gracias señor aquí en el campo sabe a gloria las cosas pintamos pinté la casita mi esposo lo terminó ayer la la armamos aquí se me olvidó grabar y se durmieron dentro los perritos les gustó y luego la volvimos a sacar y luego la pinté y le puso él unas patitas para que no estuviera en el suelo porque así entra menos tierra lo bueno que aquí hay agua para lavar verdad no pasa nada el airecito que nos pega es lo más agradable otro pedacito mejor aquí lo pongo este ahorita le quito esto de al agua porque este es hielo lo vamos a ocupar ya se deshizo se lo echamos al bote mire agua con hielo y el melón lo puedo guardar acá dentro ya están lavadas estas cosas sabes que en la misma bolsa ya lavadas las voy a echar a ver ya lavaditas las ponemos aquí mi gente mire que ricas están mucho bacano ya están lavadas no están tan dulces pero así para que no los vayamos comiendo y así yo creo que el mango no nos lo vamos a comer ni los plátanos tú ya comiste uno así lo voy a dejar para que estén limpios y esto esta agüita se la pongo a la planta y agarramos más agua y pongo el melón acá adentro mi amor déjame quitarle de una vez la semilla para que lo bueno es que traes una navaja siempre ahí está ahora sí y ahora sí podemos poner esto aquí dame un poquito más de agua mi amor míralos dentro de tu bolsa ahora sí pongo el melón acá adentro mi amor por si quieres agarras un pedacito más y ya está partido ahí está y ya lo ponemos aquí con su tapa ¿dónde está su tapa? otro pedacito ahí está miren mi gente ok no traje no traemos toalla no nada mi amor meramente que estamos en el campo ahora bueno con la ropita están limpias las manos y pues a comer mi gente hermosa aquí nos quedamos un ratito ya ve nomás nos aseguramos de traernos una fruta y créanme no necesitamos más gracias por estar siempre con nosotros gracias por seguirnos en nuestros videos ya se está quejando que no lo ven tengo todo esto por el sol si si acuérdense que él tuvo lupus y ahorita está bien él y él se pone se tapa bien ¿qué tal? te quitas a la sed no está pegajoso así dulzotote no está riquísimo y los perritos andan ahí mire uno acá uno allá y el otro por acá y guardián está aquí a ellos les traemos tortillas a ellos les gustan las clayudas porque es lo que le da a Bran clayudas guardián y aquí cuidan aquí cuidan ellos y los perritos aquí se quedan y cuando ven a alguien que es alguien como dicen desconocido pues luego los persiguen ¿verdad? porque no deben de pasar por aquí porque es privado pasan por allá o por la calle y este y cuando nos ven a nosotros ¿verdad? nos escoltan nos escoltan cuando nos vamos y nos escoltan cuando venimos salen de por allá o salen de aquí y no nos no nos ladran no nada sino vienen junto a nuestro el carro caminando y ya esperando a ver qué les traemos qué bendición que los perros estoy comiendo el melón mire cómo pero no a ver se comen a ver comen el melón o qué va a ser comen el mango no 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 comen no estoy con mi melón no pues ahora ya se lo diste ¿cómo te lo vas a comer ahorita? se come el mango ¿qué le dimos ayer? mango y este ¿qué fue? pues también sandía ¿verdad? la pura cascarita ok la pura cascarita que sobra se come mire y los otros están bien llenitos bien porque llegamos y lo primero que les damos es un un lonche especial a ellos porque les dejamos un comerito ahí bueno aquí nos quedamos con nuestros toquis 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 bueno vamos sigue le dando sigue le dando hay que agárrate de ahí ya está comiendo más mira no pero no se los huestes mi amor que se le ensucia y por qué te lo comiste si ya se lo comieron los perros corte la parte que me quedan comiendo o o lo que te tenía no más ya oh sure no tiene veneno en la boca no oh bueno bueno le corto la parte ok y voy a limpiar toda esta basura lo pongo por allá se seca y se hace pues otra vez tierra se hace tierra para las plantas para los campos si si para el abono este es abono así es que ahorita lo voy a poner en la cajita esa y ahí también lo dejo en esa caja mi amor en esa caja se va secando mi amor ahorita me lo jalas venga en una caja lo pongo y ahí se seca y cuando ya está seco voy y se lo echo al al hoyo que tenemos ahí debajo así es que volvemos con ustedes cuando les hablamos fuerte entienden miren duque ven acá duque ven duque duque ven ven cuando le hablo bien se acerca cuando le hablo fuerte se va jabón yo no sé porque le pusieron jabón no son míos ok son de abran duque jabón y guardián así es que son sus perritos bueno mi gente ahorita regresamos para que no se aburran con nosotros aquí con tantas cosas que les contamos nos seguimos seguimos comiendo y no tenemos hambre no tenemos ansias no tenemos nada estamos tranquilos este y pues siempre que venimos venimos y mi mamá ahora hoy está mi cuñada hoy sábado está mi cuñada está mi sobrino llegan anoche llegaron y ellos están ahorita con mi madre entre semana cuando venimos aquí está Rosita con ella y ella se va a tres cuatro de la tarde y nosotros llegamos en ese momento y a veces venimos en la tarde y ella se queda un rato pero porque venimos no más como dos horas pero cuando venimos cuatro o cinco horas venimos a mediodía a las diez de la mañana venimos hasta las tres cuatro de la tarde pero Rosita está con ella le da de comer hoy yo la bañé y ya que la bañé ya que se quedó bañadita ya nos venimos nosotros ahorita así es que mi cuñada así es que le hace algo y si no pues llegando yo le hago como ayer llegué y le hice una sopa de fideo bien rica verdad Wens creo una sopa de fideo mi esposo y ella también dijo yo también quiero una sopa de fideo así pero rica hermanos rica este así jugosita con la pasta no batida doradita deliciosa que de verdad que hasta ni yo debo de comer eso porque pues por la pasta de verdad pero me sirvo un poquito porque no puedo resistir no puedo resistir así de que bueno le podemos contar muchas cosas pero se hacen largos los videos ¿quieres decir algo? no está bien todo está bien mi esposo habla mucho ya habló mucho ok bueno solamente que los saludas ¿verdad? me imagino sí ok adiós mi gente hermosa por el momento nos vamos a despedir ya nos vamos y vamos a plantar una planta aquí así es que como son plantas que no crecen tanto son plantas pequeñas le dije a mi esposo que vamos a plantar aquí esta y luego esta rosita es que es esta rosa y otra rosa que está en esa maceta porque son plantas que no crecen son nada más crecen como de mi tamaño pero cuando ya es una planta grande que va a ser un árbol como el trueno como el aguacate hay que poner esa distancia desde allá hasta acá porque van a crecer y se enlazan pero estos van a ser pequeñitos así es de que lo vamos a hacer mañana de los perritos así andan miren esos son pinitos que puse aquí ese es un limón una rosita y todo esto este es un este árbol chino y ahí va toda la línea hasta allá y ya mi esposo está recogiendo todo vámonos pero vea como ya se ve verde todo esto y no les enseñé más para allá a ver si se los enseño en otro video pero de verdad gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros y pues nos vemos en un próximo video mire este arbolito que bonito con la lluvia vea ahí está otro pero ese está como más triste mire y el que está agarrando bastante aquí es este porque aquí la sombra de la casa le cae como después de las 3 de la tarde de 4 ya hay sombra y pues está muy 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 fresco todo esto esta sombra la pusimos porque a veces aquí estamos en esta parte de aquí y esa es mitad sombra mitad sol y ahí tenemos un lavadero donde bañamos a los perritos y mírenlo aquí está aquí ahí están nosotros y ahí se ponen a cuidar guardián y jabón y duque y aquí están los 3 perritos mirelos ya los vamos a meter los vamos a guardar mi gente hermosa si les gustan nuestros videos denos like suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en un próximo video y les vamos a dar más de lo que nosotros estamos haciendo aquí ok hasta pronto adiós ok y y Gracias por ver el video.